¡Suscríbete al canal! 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 Mira, yo te iba a dar un uno, pero me hiciste escaso y progresaste con un dos. ¡Un dos! ¡Salsadísimo! Gracias, y ahora estoy con la mujer... ¡Que baile, Chavis! ...que mejor trabaja en el diseño de moda... Desde el año 78. ...de cabello. Desde el año 78, señor. No digas... No digas el año. No digas el año. No te quites 10 años. Ok, yo. ¡Felicidades! Mira, yo... Somos de la misma edad. Realmente... Aquella es momia y yo soy momio. Métete el micrófono, por favor. Realmente, él y ella, pues, le faltan porque se equivocaron, bailaron, se movieron, pero le hicieron bien, pero les faltó bastantito. Todo lo que hago, nada te gusta. Nada te gusta. No, no, es que de verdad, bailaste bien bonito, pero ella se iba, tú te venías, se te iban los pies pa' un lado. ¿Cómo dijo? No, después te voy a enseñar a bailar. Sí, está muy bien. Gracias, ¿cuál es? ¡Ah, caray, un salsadísimo! Nada más uno. Muchas gracias, muchachos. Pollo, Day, gracias. ¡Fentacional! Y ahora vámonos con la pareja número dos. ¡Gracias!